Buenas noches Noctámbulos. Hoy conoceremos al temible dios sapo y su horripilante aspecto. Estimado Noctámbulo, si luego de escuchar el relato es de tu agrado y deseas apoyar al canal, te invito a que visites nuestra página de Patreon. El link está en la descripción del video. Sin más preámbulo, apaja la luz, toma asiento, que empezamos. Enciclopedia de los mitos de Cthulhu presenta Satowa Primigenio, cuyo cuerpo amorfo suele adoptar el aspecto de una criatura parecida a un sapo peludo, con ojos sonolientos y una gran sonrisa cuajada de dientes. Poco después de la creación de nuestro mundo, los habitantes de un planeta oscuro en las lindes de nuestro sistema solar, trajeron a Satowa la Tierra, desde Saturno. Algunos expertos aseguran que el dios sapo permaneció en la ciudad en ruinas de Yud, creada por esta raza extraterrestre y situada en el desierto pedregoso de Quilinpongyang. Pero la mayoría está de acuerdo en que, tras su llegada, los abandonó para instalarse en las cuevas oscuras de Naakai. Vivió durante un tiempo bajo el monte Bormindantred, pero se retiró a su antiguo hogar cuando su adoración declinó y el hielo cubrió Hiperbórea. Algunos herejes insisten en que ahora descansa en una cueva bajo Averanche, pero lo más probable es que estén equivocados. Los hombres serpientes de la caverna de Yud, iluminada con una luz roja, fueron los primeros en adorar a Satowa. Desde allí su culto se extendió a Kanyang, y a partir de ahí a la tierra ártica de Lomar, y al mundo exterior. Tanto los Bormis primero como los invasores humanos de Hiperbórea después, veneraron al dios sapo. El sumo sacerdote atlante, Carlashton, resucitó su culto, y los oscuros Averones que huyeron de la Atlántida y llegaron a Averanche, trajeron consigo esta religión. El culto francés de Satowa fue poderoso hasta la época medieval, y en cierto momento incluso dispuso de su propio oráculo, en el que el dios hablaba a través del cuerpo, de su profetiza, de lentos movimientos. No está claro si todavía pervive alguna secta de Satowa, aunque antiguamente lo adoraban los indios Naranganset y Wampongnag, de Massachusetts. Los animales de los bosques sienten especial respeto por Satowa, y era un hecho conocido que los gatos protegían sus capillas de Averanche. Además lo sirven unas criaturas negras e informes, a las que se denomina su semilla, aunque no esté claro el grado exacto de relación que existe entre ellos. Solo se conoce uno de sus cánticos rituales. Averanche Averanche Los grandes ritos de Satowa Satowa se realizan en Pualpurguis, y en la noche de difuntos. En las noches de la luna nueva, se llevan a cabo ceremoniales menores, entre medianoche y las tres de la madrugada. Personajes, criaturas, dioses, lugares y escritos relacionados a Satowa Averanche Primigenio similar a una araña descomunal con cabeza antropoide, se dice que Averanche llegó a la tierra de este Saturno, junto a Satowa. Pero este primigenio merece su propio audio relato de investigación. Averanche Averanche Provincia centro-meridional de Francia Conocida comúnmente como Averne-Averne, y considerada la más plagada de brujas de todo el país. Los anales de Flaus-Aleis afirman que la zona estaba poblada, en épocas de los Calos, por los Averones, un pueblo que provenía originalmente de una tierra situada al oeste que se hundió bajo el océano. Durante la época romana, los pueblos de Cimaesis y Abonium, conocidos comúnmente como Cimes y Bions, respectivamente, eran muy temidos debido a la presencia de cultos consagrados a un dios llamado Satocua. La iglesia trató de erradicar esta religión, pero en el siglo XI muchos altos eclesiásticos de la zona habían adoptado ya estas antiguas prácticas, y poco pudo hacerse. Codes nagonensis Libro que guarda un sorprendente parecido con el Códex Maleficium, el Códex Spitalqui y el Chat Aquadiquén. Todos ellos aparecieron por primera vez en los pueblos del norte de Alemania, alrededor del año 400, y los cuatro contienen material similar, como la endecha de Nyan Hargo, una serie de rituales sobre Satowa e información sobre el símbolo arcano. Se desconoce la identidad de sus recopiladores originales y sus motivos para crear estos libros. El Códex Dajonensis llegó a manos de Obed March, quien lo utilizó en los rituales de la Orden Esotérica de Dagón. Tras la disolución del culto en 1928, el tomo fue entregado a la Universidad de Miskatónic, donde de vez en cuando todavía lo consultan los miembros de la Orden. Aparte del material ya mencionado, el Códice también contiene protecciones mágicas contra las invocaciones, así como la tercera y la octava, Satatle. Chat Aquadiquén Libro de los mitos de un autor desconocido de comienzos del Medioevo. Aunque se ignora el origen de la palabra chat, Aquadiquén es una mezcla de alemán y latín, que significa cosas de las aguas. La historia de este texto ha sido objeto de considerable controversia. Algunos afirman que el Chat Aquadiquén es solo uno más de la serie de libros similares que tratan del saber prohibido, y que fueron recopilados en el norte de Europa, alrededor del año 400, ya que los manuscritos encontrados dentro de este tomo guardan gran semejanza con los de otros libros. Unos pocos sostienen que el libro era originalmente un texto alemán, mientras que otros afirman que los primeros ejemplares estaban escritos en una mezcla de gótico riliano. Las versiones más modernas de este libro están en inglés, y al menos han aparecido una en hindú. Supuestamente solo existen cinco ejemplares del Chat Aquadiquén. Se rumorea que uno de ellos, encuadernado en piel humana, descansaba en la biblioteca de Titus Crowe. Pero si Crowe lo tuvo probablemente fuera destruido, cuando su hogar fue arrasado por fuerzas ocultas, en 1968. El Museo Británico ha desmentido repetidamente que posee un ejemplar de este libro, aunque se sospecha que dicha reproducción existe, y se encuentra en su colección restringida. En el manicomio Oagdín, de Inglaterra, se conserva una traducción parcial manuscrita, y la Gran Biblioteca de las Tierras del Sueño también posee este libro. El Chat Aquadiquén contiene información sobre Jip Stihl, así como de Nierlatotep, en su aspecto de pequeño reptador. También contiene ciertos rituales a Satowa, la Sexta Satla, un hechizo para expulsar a Bugsash, e información sobre la barrera de Nashtish. Como se deduce de su título, el Chat Aquadiquén se concentra principalmente en los mitos relacionados con espíritus acuáticos, y los diversos conjuros utilizados en su invocación. Gesh God, hijo de Kashglut y progenitor del primigenio Satowa, junto a su compañera, Swilke Kemin. Cuando su hermano, Hiduskan Khaha, dejó Yugot a causa de los ataques caníbales de su padre, Higush y su familia permanecieron allí un tiempo en profundas cavernas, a las que Kashglut no podía llegar. Hiperbórea, mítica civilización nórdica que vivió su apogeo durante el Pleistoceno. Tras su llegada a Hiperbórea, el pueblo de esta región adoró durante muchos años al dios sapo Satowa. Pero esta región perdida en el tiempo, también merece su propia investigación. Selkyu Mansak, hijo de Kashglut y tío paterno de Satowa, se parece bastante a su sobrino, salvo porque tiene la cabeza en el extremo inferior del cuerpo. Tras una breve estancia en Yugot, partió hacia Yax, donde se asombró ante la adoración religiosa que practicaban los curiosos habitantes de este mundo. Poco después viajó hacia Saturno, donde reside actualmente. Ketan Il, planeta doble que antiguamente orbitaba alrededor de la estrella Arturo, y era el hogar de ciertos seres fungoides. Los más que amorfos fieles del primigenio Satowa, llegaron a Hiperbórea desde esta estrella. Nekai, oscura caverna hogar del primigenio Satowa. Aunque suele aceptarse que Nekai se encuentra bajo la tierra subterránea de Jod, algunos la sitúan bajo el monte Wormindrand Thread. Existen entradas a esta caverna tan distantes entre sí, como la cueva Karsvald y la selva negra de Alemania. Así que es posible que se halla por completo en otra dimensión. Las gentes de Jod sacaron de estas cavernas imágenes de Satowa. Una exploración posterior que partió desde las cuevas de Kanyang, solo reveló amorfos servidores de Satowa, que se deslizaban entre los agujeros de la roca, y adoraban a los muchos ídolos del dios Sapo. Los supervivientes de la expedición sellaron el pasadizo. Desde entonces ha habido varios intentos de redescubrir esta entrada, pero ninguno ha tenido éxito. Osundagawa, criatura concebida en el mundo de jazz, tras el apareamiento de Satowa y Chattak. Osadagawa es similar a un enorme sapo con alas de murciélago, pies palmeados y tentáculos en lugar de rostro. Aunque también puede parecer como una forma brumosa, con un rostro de tentáculos. Habita en el mundo Jack Trum, cerca de Algol, y solo puede venir a la Tierra, si trece magos lo invocan cuando el Algol es invisible en el cielo. Antiguamente, las tribus indias de Massachusetts sabían cómo convocarlo, pero la mayoría no utilizaba este conocimiento, pues lo consideraba un acto malvado. Una vez se llama Osandagawa, ya no es posible expulsarlo, y debe partir por su propia voluntad. Es servido por unas criaturas llamadas, los asesinos oculares. Pergaminos de Nomm, tomo escrito por Nomm, importante genealogista y vidente de Hiperbórea, en la escritura antigua de su tierra natal. Detalla el linaje de Satowa, y da instrucciones para realizar un triple círculo de protección y numerosos exorcismos, tanto menores como poderosos, pensados especialmente para su uso contra los espíritus del frío norte. Algunas secciones apuntan a que el origen de la humanidad fue más desagradable de lo que nos gustaría creer. Pescadores del exterior, criaturas del espacio exterior, a las que el explorador Swan Sweit atribuye la construcción de las ruinas de Zimbabue. Supuestamente, estos seres dispusieron en el pasado de un gran imperio interestelar, del cual la ciudad de Zimbabue no es más que un puesto simple avanzado. Es posible que los pescadores sirvan a Satowa, a Cthulhu o a Golgorod. Algunos han afirmado que estas criaturas son en realidad Chantags, aunque normalmente a estos últimos no se les considera inteligentes y se acepta que sólo habitan en las tierras del sueño. Sea cual sea la naturaleza de los pescadores, los nativos comprenden el peligro que entrañan sus ruinas y las evitan siempre que es posible. Ritual volá, ensalmo que invoca a las criaturas de la tierra, en especial a una que vive bajo una roca en algún lugar del valle del río Severn. Para que el ritual sea eficaz, deben realizarlo varias personas. También se puede utilizar para llamar a Satowa, pero no proporciona a los medios de expulsarlo sin consumar un sacrificio. Semilla informe, criaturas amorfas que parecen charcos de brea negra. Estos seres pueden tomar cualquier forma que les permita atrapar a su presa, ya sea deslizándose por una roca en un momento dado o caminando sobre altos zancos al instante siguiente. Suelen aparecer en Naikai y otras cavernas, aunque también se los puede encontrar en los templos de la superficie dedicados a su señor Satowa. Sat, capital del mundo subterráneo de Kanjang. Las gentes de aquella tierra nombraron así a su capital en honor del primigenio Satowa, tiempo antes de erradicar su adoración. Yonde, diosa cuya adoración alcanzó gran importancia durante los últimos días de la civilización hiperbórea. Los sacerdotes de Yonde instauraron una inquisición dirigida contra muchas herejías distintas, pero sobre todo contra el culto de Satowa. Esta religión nació en el reino de Ica, pero pronto fue predominante en muchos de los pueblos costeros de Hiperbórea e incluso controlaba a los dirigentes de esas regiones. Finalmente, esta inquisición atacó la torre del gran hechicero Eivon, que había pactado con Satowa a cambio de conocimientos mágicos. Eivon logró escapar durante el ataque y el sumo sacerdote y el sumo sacerdote Morgi, jefe del grupo de asaltantes, desapareció poco después. Gracias a esta humillante derrota, la religión de Satowa logró desbancar a la de Yangtze en los últimos años de Hiperbórea. Yod, cavernas bañadas por una luz rojiza, situadas bajo el reino subterráneo de Kanyang. En estas cuevas descansan varias ciudades desiertas, construidas por el pueblo serpiente, que huyó a Yod tras la destrucción de Balusia. Estas criaturas reptilianas crearon muchas clases de bestias por puro entretenimiento, al igual que fabricaron nuevos cuervos para sí mismos. El declive de la colonia llegó cuando los hombres serpientes abandonaron la fe de Yig para venerar al nuevo dios Satowa, cuyas imágenes habían encontrado en la negra Nakai. Yig los maldijo y los pocos que seguían siendo fieles al dios serpiente huyeron a las cavernas situadas bajo el monte Borning Dandred. Las gentes de Kanjang visitan Yod de vez en cuando y gran parte de su ciencia provenía del saber de los hombres serpientes. Es posible que Yod sea el hogar de los primigenios Nyokta y Yig. Sé estil sé me y pareja de Gish Gutt y madre de Satowa. Nació de la fusión de Ignis Kiss una criatura que vino de la estrella oscura de Sod. Es posible que Si Stil Seme resida resida en Urano. Sod estrella de la que proviene Si Stil Seme Gutt la madre de Satowa. Consulta los relatos cartas cartas selectas de Lovecraft el túmulo de Lovecraft y Bichov the old one de Glasby la torre redonda de Price the illuminatus trilogy de G.E. Wilson The Black Book of Clark Ashton Smith de Smith La Puerta de Saturno de Smith The Family Tree of the Gods de Smith Las Siete Pruebas de Smith El Relato de Satambra Segros de Smith Enciclopedia de los mitos de Cthulhu Página 255 Página 256 Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros Patreons que hacen posible que el canal siga creciendo Muchas gracias Estimado Noctámbulo Si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete Gracias